¿Qué es la edición 26 del torneo internacional de Humboldt de Villa Carlos Paz? Sí, este año es la edición 26 del torneo internacional de Humboldt de Villa Carlos Paz, con un marcado éxito, como se viene repitiendo en años anteriores. Delegaciones de Brasil, Uruguay, Chile y Argentina son las que han colmado las instalaciones, hay 970 participantes, y realmente manteniendo un nivel deportivo como el que viene manifestándose en los últimos años, con un crecimiento muy importante de gente del Mercosur o de países de América del Sur, con unas intenciones muy marcadas de incorporar Perú, Ecuador y Paraguay para el próximo año. Y lo importante de esto es, recién se lo comentaba al señor Intendente, esto que este monstruo tan lindo que empieza a mostrarse muy tímidamente, porque todavía está en obra, pero que esto para nosotros es realmente algo maravilloso y que muestra que lo deportivo también tiene prioridad, y así como poco a poco hemos ido mejorando en instalaciones y en infraestructura, que nos ha permitido aumentar la cantidad de gente, este lujo que cuando esté terminado realmente va a ser maravilloso y obviamente también es la carta de presentación en la parte deportiva de Villa Carlos Paz. Es interesante, ¿no?, en cuanto a nivel deportivo, ¿para qué se midan los deportistas de Argentina? Acá se encuentran en un nivel deportivo muy importante, de hecho vienen justamente a testearse los mejores niveles de categorías menores, cadetes y juveniles. Muchos lo utilizan como una posibilidad, una alternativa de prepararse para torneos nacionales, torneos sudamericanos, y aunque vengan como modalidad de equipo, son jugadores de selecciones que por ahí después integran las representaciones nacionales. Y acá realmente se está viendo y se está llegando a niveles deportivos importantes también. Las finales se van a ver con buenos niveles, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Creo que después del Rally Mundial es el evento deportivo que más extranjeros reúne, y uno de los más antiguos. Esta es la decimosexta edición de este torneo internacional que comenzó el señor Hugo Pierini hace 26 años acá en la Villa. Muy contentos, como explicó recién el profesor Villegas, por la convocatoria, por el nivel deportivo que se está viendo y por la infraestructura. Realmente todos siempre, los clubes que venían, nos reclamaban el tener mejor infraestructura y bueno, se está logrando y estamos todos muy conformes. Es muy importante para Villa Carlos Paz, para el municipio, seguir dotando de infraestructura que en definitiva se traduce también en llegada de participantes, en este caso en edades formativas fundamentalmente, y esto lleva consigo también el acompañamiento de padres, y esto desemboca en definitiva en que tengamos un fin de semana en Villa Carlos Paz con mucha afluencia, mucha ocupación de hoteles, gastronomía que también es utilizada por aquellos que vienen a este tipo de eventos. Y también rescatar, como decía Gustavo, esta edición número 26 y hablar de una edición el año que viene, si Dios quiere, de un Rally 40 y hablar de tantos años que también tenemos en pocos días la fiesta de la primavera. Significa este constante crecimiento de eventos que ya son agendas en nuestra ciudad y perduran y siempre lo adoptamos de mayor calidad, de mayor infraestructura, invitando a cada uno de aquellos que se acerquen a Villa Carlos Paz a disfrutar en lo deportivo, en lo turístico, y también el vecino de Villa Carlos Paz sabe que estamos presentes con diferentes alternativas y actividades todos los días de la semana y fundamentalmente los fines de semana.